¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A la Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena suena? Bueno, dar primero la victoria, dar la enhorabuena por la victoria a Cáceres, ¿no? Han jugado muy bien y al final pues han estado más acertados. Nosotros, cuando teníamos que haber estado ahí en el partido, hacer buenos ataques, creo que ciertos detalles nos han fallado, pero bueno, el Cáceres se vino arriba, creo que estuvimos por delante, pudimos haber matado el partido un poco y nada, junto con la afición que siempre está de 10, ¿no? Se han venido arriba, han metido algunos triples importantes y creo que se han llevado la victoria. Bueno, como he dicho antes, he venido con mucha ilusión de ver a la gente de aquí, a todos vosotros, ¿no? Porque creo que he pasado cinco temporadas que para mí han sido muy importantes en mi carrera deportiva y estoy contento de volver aquí. Una pena la derrota, pero bueno, hay que seguir. ¿Cómo está VOLT? ¿VOLT? ¿Qué tal es increíble? VOLT está increíble, está súper bien, está en Melilla con nosotros. Es que Cáceres quiere Baloncesto. VENTI NEVIOS UNIDOS SON CÁCERES VENTI NEVIOS UNIDOS SON CÁCERES VENTI NEVIOS UNIDOS SON CÁCERES VENTI NEVIOS UNIDOS SON CÁCERES